Jaime Cervantes Rivera afirma que Nayar Mallorquín, candidato a gobernador de la Alianza por un cambio verdadero, es un aspirante a la gobernatura de Nayarit de lujo y de propuesta. Sentimos que tenemos un candidato de lujo, un candidato joven, un candidato con mejor preparación profesional que los del resto, y un candidato con propuesta. La propuesta que Nayar tiene es muy semejante a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, y es la mejor porque ha surgido de abajo uno de los sentimientos que tienen los excluidos, los trabajadores de este país. Entonces creemos nosotros que es el mejor candidato a gobernador. Enseguida, Jaime Cervantes especificó que si Nayar Mallorquín no aparece arriba en las encuestas es porque el que paga manda. Y que si no aparece él alto en las encuestas, bueno es que el que paga manda, y seguramente esos que pagan las encuestas resultan estar más altos, porque así es, las encuestas se han convertido ya en un instrumento electoral, no son cosas reales. Sin embargo, nosotros creemos que Nayar en los próximos días puede meterse a la disputa de la gubernatura de la entidad, y más ahora que viene Andrés Manuel a seguir ayudando a apuntalar no solamente la candidatura de Nayar, sino la candidatura de todos los candidatos de la Alianza para el Cambio Verdadero. Posteriormente, Jaime Cervantes Rivera aseguró que Nayar Mallorquín es un candidato que no tiene cola que le pisen. De ser una persona sin cola que le pisen, gente honesta, que llegaría sin intereses con ningún grupo caciquil, con ningún grupo empresarial de los que siempre han estado beneficiados, pues llegaría limpio, llegaría sin compromisos con los grupos de interés, con los grupos de poder, y creo que es el que puede garantizar sacar adelante un gobierno eficiente, un gobierno honesto, pero un gobierno que le dé mucha de veras participación a la ciudadanía.